Las actuales circunstancias determinadas nos marcan un camino. No es momento para tibios, ni para grises, ni para la ancha avenida, como dijo alguien alguna vez. Seguramente, muchos de nuestros seguidores se habrán dado cuenta que quien escribe, Eduardo Presto Felipo, ha tomado una postura de cara a las próximas elecciones. ¿Cuál es esa postura? Ir en defensa de las instituciones, la república y nuestras libertades como individuos. Para quienes hacemos el Presto, lo que se juega en octubre no es un River Boca, no es un Macri vs. Cristina, sino que es una democracia, con sus grandes errores, críticas, pero que se puede mejorar, contra un fascismo recalcitrante, persecución a opositores, a periodistas críticos, amordazamiento de la justicia, persecución a empresarios, entre tantas que ya vivimos. Estas semanas hemos podido ver todos la realidad. Por un lado, juntos por el cambio, con todas las críticas que le hemos hecho, y seguiremos haciendo, además con varios funcionarios de dudosa ética y moralidad. Y por el otro lado, tenemos al kirchnerismo, aliado a la sangrienta dictadura chavista, apoyado por el grupo guerrillero FARC, y felicitado por Esbolá. Soy una persona convencida que en algún momento de la vida nos tenemos que jugar por algo, sabiendo que en ese jugar por algo, uno puede ganar o perder. Nuestra decisión es muy simple, no vamos a apoyar ni ser complacientes, desde el Presto y desde data24.com.ar, a un espacio político que apoya y es felicitado por dictadores y asesinos. Desde hace más de cinco años venimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, periodismo. Y nunca el periodismo fue tan perseguido y golpeado como en los duros años del kirchnerismo. Sería una contradicción que nos pongamos neutrales. Desde el Presto y desde data24.com.ar, defendemos las instituciones y nuestra república y siempre vamos a estar en contra de un gobierno autoritario, como ya lo vivimos durante doce años. Esta lucha de cara a octubre demostrará quiénes están a favor de nuestra patria y quiénes están a favor de intereses propios. Sin más nada que agregar, para mí, esto es una guerra sin cuartel y desde nuestras páginas y nuestros informes lucharemos por una Argentina democrática, federal y por supuesto, libre. Gracias a todos.